Música Volvemos con Persona 5, cabros Jajaja Wait, eso no querrá decir No me decís que Mementos va a cerrarse a todos lados Porque no, wey Música Este boy ya es la única que sabe que le mandaron una tarjeta al director, po Música 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 quiere decir, esa es la razón yeah okay cita , cita, 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 cita what hmm what ¿Qué? Buena Sí, 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 sí ¿Qué? ¡No! O sea, sí, pero... ¿Qué? Espérate Ah, ya voy a responderle ¿Qué? Yo preferiría no estudiar, pero... Oh, my God Let's go What you got What you got Anone ¿Qué? ¿Qué? No 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 Y es viernes Bueno, era una vez al sábado tener una cita No sé, hay que saber por ahí Y... 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 Lo bueno... Es que... Kawakami, let's go ¿Qué? ¡Sí! ¡ Lleguen! ¡Sí! Bien ¡Bien! 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 ¡Vamos! Lo correcto es que medís los nombres ¡Dame los nombres! You fuck! Ya, cerraron No, no, en serio ¡Nos vemos! ¡Dame los nombres! S straight, ¡Dame los nombres! ¡Dame los nombres! ¡Dame los nombres! ¡Dame los nombres! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esperate. Te veamos primero que hay de nuevo. ¿Dó? 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el segundo lugar de los universitarios? ¿Eso es el segundo lugar? ¿Eso es el segundo lugar de los universitarios? ¿No puedes usarlo? ¿Eso es el segundo lugar? Y ahora vamos a vender las cosas porque no... Ya... 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 No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ok! ¿Dónde vas? Ahora... Ahora me conviene... ...tener las mejores. ¿Por qué ahora me conviene tener las mejores? ¿Por qué? What the fuck? Why would I fucking do that? Ahora me conviene... Uh, that's cool. ¿Por qué me conviene hacer esto ahora? Porque... ...en el caso... ...en el caso de la... ...una habilidad específica que me dio el... ...gamer, entre comillas... ...eh... ...es... ...que... ...pudo partir el combate con una ráfaga de fuego... ...en ciertas instancias cuando... ...cuando lo embosco, ¿cachai? ...no... ...ah... ...a menos que... ...a menos que... ...ah... ...só... ...ah... ...ah... ...cio... ...de dónde vas? ...Neh... En este año, el día de hoy, se puede ir a la tierra. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Vamos a ver con la historia, va a quedar lo mismo So That's good That's fucking good Oh my god That's fucking good What the fuck Wait, what? What the fuck Request a message after going to Meta Oh my god, that's fucking amazing I have to do this 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 Okay, that's good But Yeah Yeah, yeah, yeah We're gonna go that one Okay Yeah, sure Yeah, sure Sure Oh 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 Hmm 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 y y y y y y y Bueno, ahora nos vemos en la siguiente parte De Persona 5 Así que nos vemos Chau